Meca, 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 martes 12 de noviembre, 12 de noviembre, vamos a estar en un evento magno, majestuoso, si señor, vamos a estar tocando con un puto que dice que todo toluca es de él, ay puto, que viva la humildad, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Gracias!